Estoy dormiendo a esa hora Ok dale, voy a dejar la caja ahí, así se cree que... Ok vago Ahí está A la mierda ¿Qué mierda pasó ahí? Sí Una puta escopeta tenía nada más Digo de los otros man Ah, sí que te levantaron brother ¿A qué hora es? ¿A las 5 de la tarde? No, a las 7 de la tarde No, a las 7 es muy tarde No, a las 7 es muy tarde Estás dormiendo a esa hora No, no, no No, no, no Esa es muy grata Malísima, hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What the fuck? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, man Escuché gente ahí adentro No, man No, man Qué asco esto Ay, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy más muerto que mi tío Estoy más muerto que mi tío Hay gente que toca la gaita, amigos Así lo digo, eh Hay gente acá en la casa de 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 la casa ¡Suscríbete al canal! No tengo nada de materiales, no lo puedo creer, boludo ¡Suscríbete al canal! 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 No, la acabo de cagar fuerte, brother Encima me viene otro por acá, boludo Ah, boludo, que asco, man Me tocó una escuada ahí que jugaba muy bien Esta partida iba perfecta, boludo Y sí, gente, para mí Esta era una partida tranquilamente De récord, ¿ok? De un récord bastante, bastante alto Porque, como ven, tenía 14 kills Quedaban casi 40 personas Y estaba en un lugar central del mapa Que saben que eso es muy bueno Porque todos los de los costados del mapa Se van viniendo hacia el centro Y iba a tener muchísimo más PVP Por eso digo que esta partida Iba a ser un récord tranquilamente Pero bueno, GG No se puede todo Ya sé que lo voy a superar algún día Porque estoy sacando partidas buenas Y eso, espero que les guste el video, gente Dejen un like Y nos vemos en el próximo video Bye No le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y está loca